En el escenario dos de la epidemia, todos debemos cuidarnos, en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer, aleja el virus con las medidas básicas de higiene y sana distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico, aplicando mis consejos para una sana distancia. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México Gracias por ver el video.